Bueno chicos, si os pensabais que este miércoles de agua se iba a acabar sin más novedades, pues no, porque si giramos, mirad lo que acabamos de recibir, dos pedazos de autocaravanas nuevas de Bussner, nueva colección 2020, entre otras esta 60 edición que como veis es muy llamativa, va a ser muy bonita, muy atractiva y que muy pronto ampliaremos información. Muchas gracias, ahora os enseñamos cómo las vamos descargando, esperemos que os gusten, ya sabéis, hasta ahora. Bueno amigos, pues mientras soltamos cinchas y amarres, que os parece si las vamos echando un vistacillo por fuera, espectaculares. ¡Gracias! Hola amigos, pues ya están las dos en nuestras instalaciones, descargadas, ya las hemos dado la bienvenida que se merecen, pero que os parecería, yo ya las he visto, me han encantado, pero que os parecería si os damos un anticipo. ¿Queréis verlas por dentro? ¿Las echamos un vistacillo? Pues no se lo pierdan, porque vamos para allá. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, espero que os hayan gustado, a mí personalmente me han enamorado, con este vídeo ya nos despedimos, por hoy ya nos hemos mojado suficiente, pero es que la ocasión lo merece, no podemos dejar de enseñar estos dos pedazos de autocaravanas que nos acababan de bajar. Muy pronto ampliaremos más información, más fotografías, características técnicas, medidas. Mientras tanto, no duden en suscribirse a nuestro canal, darle like, ver más vídeos, todo lo que sea, por aumentar el sector del caravaning. Muchas gracias por vuestra atención, a la espalda con ellas nos despedimos, hasta pronto, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo Nusa Caravaning, la mayor exposición de caravanas y autocaravanas de Castilla y León.